¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Trax y muy bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero comentar cómo ha ido el primer día del Master of Universalis. Ya sabéis que es este evento que de vez en cuando van haciendo la gente de SpeedFive, una empresa en la que, como ya sabéis, tiene parte Paradox, y que gané el primero. Me invitaron al segundo, creo que llegué a la final, creo, contra Flory Warrior, aunque no recuerdo bien. Porque me suena que le gané una final al Eid, al de Social Streamers, y luego perdí otra contra Flory Warrior. A ver, es el mejor jugador del mundo del Europa Universalis 4, o sea, yo creo que es totalmente digno, ¿no? Entonces me han invitado a esta cuarta edición, también, cosa que agradezco un montón. Y hoy era el primer día, tendría que haber subido quizá algún vídeo avisando y tal, pero bueno, ya de cara al lunes que viene, pues, así lo sabéis, ¿no? Y creo que ha sido interesante, ahora os voy a comentar un poquito cómo ha ido, en qué ha consistido el desafío, etc. Estoy poniendo por aquí un poquito de luz. Y el desafío, chicos, consistía en juntar la mayor cantidad de sobreextensión posible, ¿vale? O sea, esto es típica cosa que tienes que conocer un poquito cómo funciona el juego, ¿vale? Tema de mecánicas, tema de cómo moverte un poco, a veces desde el desconocimiento, pues, para sacarle el máximo provecho posible. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que posiblemente este tipo de torneos, este tipo de desafíos, pues, te hacen jugar de una manera que no es la más óptima a largo plazo, ¿vale? Al fin y al cabo, son desafíos que duran una hora y en esa hora tienes que intentar conseguir el máximo, la máxima ventaja posible, ¿vale? El máximo dominio posible o la máxima cantidad de cosas posibles, ¿no? Por ejemplo, el primer duelo ha consistido en, empezando con los otomanos, por ejemplo, hacerse con la mayor cantidad de culturas posibles en una hora, ¿vale? Esas y otro de los duelos, y el formato ha sido el siguiente, ¿vale? Hay un desafío, que en teoría es aleatorio, ¿vale? Que está presentado para cada duelo de jugadores. Entonces, te toca un desafío aleatorio, por así decirlo, y hay una serie de países prepensados para realizar ese desafío. Entonces, en el caso del primer duelo, ¿vale? Como digo, el primer duelo consistía en conseguir la mayor cantidad de culturas posibles en una hora, que no significa aceptarlas ni nada, simplemente conseguir culturas para dentro de tu país. Y a un jugador le tocó otomanos y a otro le tocó Polonia. Obviamente, otomanos es muy, muy buen país, ¿vale? Entonces, quizá ha estado un poco desbalanceado, pero bueno, ahí está también la parte de la suerte. Y en segundo lugar, pues, ha sido nuestro duelo, que he jugado contra I am Cox, y nos ha tocado eso. Empezando con un príncipe alemán, conseguir la mayor cantidad de sobreextensión posible en una hora, ¿vale? A él le ha tocado este pequeño país de aquí, de Rottenburgo, y ahí me ha tocado este de aquí, de Bamberg. Había más países, había nueve países en total, o sea que me podría haber tocado cualquier otro. Bueno, este, para los que hayáis visto algún Master of Universalis anterior, es un desafío muy parecido a otro que nos tocó que nos dijeron eso, de conseguir la mayor sobreextensión posible. Lo que pasa que de aquellas, lo que pasa que de aquellas podíamos elegir el país que quisiéramos. Entonces, tanto, me acuerdo que además fue contra Florri Warri, entonces con las tribus te venías aquí y te cargabas... ¿Dónde estaba? Es que igual lo han cambiado, ¿no? Es que igual no era con Mali, igual era con Songhai o con Tombuctú, porque que fuera con Tombuctú. No me acuerdo del tag de Tombuctú. Vale, pero básicamente tienen una reforma de gobierno a nivel 1 que se llama Sociedad Sin Estado o algo así, que básicamente tienes muy poca capacidad de gobierno, entonces te sube la sobreextensión de manera brutal, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo que nos ha tocado a nosotros, como digo... Como digo, nos ha tocado jugar aquí, ¿vale? No hemos tenido tiempo para preparar el desafío, sino que simplemente empieza... Nos hacen una entrevista, empieza el evento, nos hacen una entrevista y nos dicen, pues, el desafío que tienes es este, y te toca tal país. Entonces hay ni preparaciones ni leches, entonces por eso digo que lo que te ayuda lo máximo posible es todo el conocimiento que puedas tener del juego. Y por supuesto, pues, obviamente jugas con presión, de que vas contra el reloj, tienes que conseguir ciertos objetivos, etc. Yo algo que he aprendido a nivel un poco de haber jugado ya tres ediciones es un poco a lidiar con el estrés en el sentido de no venirse muy arriba, ¿vale? Porque muchas veces te merece más la pena, por así decirlo, en vez de ir a por el objetivo a saco y quizás sacar el mayor rendimiento posible. Es decir, si puedes apuntar a un 8, pues, tratar de apuntar a un 12 y quizás te la sacas, si brutal. Pero he aprendido un poco que ir de forma un poco quizás más calmada, sin dejar de jugar quizás muy tryhard, pues acaba también mereciendo la pena. Y muchos duelos los he ganado así, ¿no? Entonces en el de hoy he jugado contra Iamcox, ¿vale? Que es un streamer, si no me equivoco, del EU4. Es muy buen jugador, de hecho. En cuanto supe que me enfrentaba a él, me metí un poco a cotillar. Y para que veáis, entre otras cosas, está sacando ahora el logro de las tres montañas. Uno de los logros más difíciles del juego. En el que tienes que empezar con la isla de Ryuku, de Okinawa, y conquistar el mundo. Un logro súper, súper difícil, que yo a día de hoy, pues, no he conseguido y me parece extremadamente desafiante, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho, él está en Rottenburgo, yo está en Bander, ¿vale? Mi acercamiento un poco ha sido el siguiente. He dicho, vamos a jugar un poquito con la reputación diplomática y hacer aliados pequeñitos, ¿vale? Y al principio lo que he hecho ha sido acumular favores. Bamberg empieza en vasallaje de este país de aquí, de Guzburgo. Lo cual, bajo mi punto de vista, le da un inicio mejor que Rottenburgo. Porque Rottenburgo sí que empieza un poquito más fuerte. Pero tú aquí puedes declarar una guerra, ¿vale? Nada más empezar, es cierto que pierdes la estabilidad, pero ya puedes meter aquí una conquista de dos provincias, ¿vale? La putada, obviamente, pues, es que necesitas... Va a tener aliados, Guzburgo, en cuanto le quieras atacar. Y por lo general no creo que haya mucha gente que te esté dispuesta a apoyar la independencia. A mí me la apoyó un país, creo que quizá incluso fue Ravensburgo o Nuremberg o alguno de estos. Un país me apoyó la independencia. Yo aquí no me rayé mucho, ¿vale? Pillé préstamos, ¿vale? Pillé préstamos, saqué bastantes tropas y invadí aquí, ¿vale? Saqué mercenarios. El tema es que lo jugué mal y por eso digo que la partida incluso podría haber ido mucho mejor. Pero recordad, o sea, yo... O sea, estás jugando a 4 o 5 de velocidad. Para despausar tienes que ir moviendo el ratón hasta aquí, ¿vale? No va del todo bien, hay un poco de lag. O sea, no iría igual que si tú estás tranquilamente jugando en tu ordenador, estás jugando en un ordenador en remoto. Quiero decir que no son todas las condiciones ideales para hacer el gameplay perfecto, ¿vale? De hecho, yo creo que a mi rival algo que le pasó en factura es quizá algo de nerviosismo o verse forzado quizá en alguna jugada rara, ¿no? Entonces en mi caso, como digo, saqué muchas tropas y me dispuse a invadir aquí. La verdad que sacábamos bien de tropas, no íbamos tampoco muy sobrados, mi alianza contra la suya. Y el tema es que me viene un momento pues que me petaban a un ejército de mercenarios y ya no me podía hacer con todas las provincias. Que si no me equivoco me habría hecho con 3 provincias de primeras o al menos con estas dos. Entonces dije, joder, no quiero reiniciar la partida, ¿vale? Porque algo que podemos hacer si tienes un mal inicio es reiniciar la partida. No es óptimo, ¿vale? O sea, pierdes mucho tiempo. Entonces digo, voy a intentar sacar lo mejor que pueda, ¿vale? Entonces lo que hice fue lo siguiente, le di literalmente prácticamente paz blanca, paz por la independencia y un poco de oro. De esto que te reencuentras pronto solo en el mundo. Y me dediqué durante los años que duraba la tregua, lo puse a velocidad 5, ¿vale? Subí relaciones, hacer todos los aliados que puse. Pagar deudas y hacer tropas, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué hice? Ya con aliados fui declarando pues guerras que viera que podía ganar. Concretamente declaré dos guerras simultáneas. Una a Guzburgo con varios aliados y tal. Y me acabé haciendo con bastante territorio, ¿vale? El tema es que luego vi que mi rival sí que había hecho núcleos. Yo desde el principio decidí no hacer núcleos por varias razones, ¿vale? En el momento en el que tú das paz, ¿vale? Pues te puede saltar una coalición, te pone a empezar a parecer rebeldes. Y, bueno, pues es cierto que te sube el hastío bélico y tal, ¿no? Pero el hastío bélico cuando eres un país con una sola provincia te da igual, ¿vale? O sea, tú tienes un ejército fuerte, tú tienes mercenarios, tienes tropas. Que te van a salir herejes en tu capital. Que encima tienes una fortaleza. O sea, literalmente te da igual. Entonces, fui manteniendo las guerras, ¿vale? Fui manteniendo las guerras hasta que tenía sobre todo lo importante, ¿vale? Lo que... Tardé un poco en darme cuenta de esto, pero para mí la gran limitación era el tema de tener reclamaciones para seguir haciendo guerras. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo, por ejemplo, imaginaos que aquí invado Guzburgo, ¿vale? Pues entre que doy paz y no, como no tengo ninguna prisa por dar paz, y de hecho el hecho de dar paz es algo negativo para mi país. Porque me va a hacer que me aparezcan más rebeldes, va a hacer que le caiga peor a la gente, etc. Yo, mientras tanto, iba haciendo redes de espionaje. No hacía inmediatamente las reclamaciones porque no puedes, tienes que hacer frontera. Entonces, cuando ya tuve muy, muy claro que tenía una paz del 100% y que luego iba a poder continuar con otra guerra interesante, pues entonces ya ahí fui dando paz. Y eso lo hice básicamente durante el resto de la partida. Hubo un momento que me he visto como la replay que los casters decían de dónde está sacando el dinero este tipo. Y yo creo que más o menos vieron de dónde lo sacaba. En plan, obviamente, pues muchos préstamos, venta de títulos, puedes también degradar la moneda. Todo esto lo intento dejar un poco para el final. Pero lo que fui haciendo sobre todo fue desarrollar la provincia, ¿vale? Con algo que mencionan hace poco, ¿vale? En Twitch, la ampliación de infraestructuras. Es cierto que Bamberg, pues no es ni mucho menos una provincia ideal para desarrollar. Pero bueno, al fin y al cabo es tu capital. En fin, aquí fui poniendo el edicto del coste de desarrollo. El edicto de la defensa local cuando me empezaron a invadir. Obviamente, pues con el hastío muy alto te asedian antes y tal. Pero bueno, más o menos yo creo que lo fui jugando bien, ¿no? No creo tampoco que tuviera mucha suerte con los eventos en concreto. Ya sabéis que al final tampoco debían tener demasiada importancia. Pero bueno, me ayudaron bastantes de quitarme esta habilidad. Luego puse el foco. Esto es importante. Puse el foco en militar. Subí la tecnología militar, la llegué a subir a 5. El resto, el administrativo y el diplomático, permanentemente desarrollando la capital. En cuanto me acordaba, ¿vale? Porque, como digo, es que es muy estresante, ¿vale? Es bastante, bastante estresante el jugar a esto. Pero bueno, también es parte de la gracia, ¿no? Y continuamente desarrollando, expandiéndome, haciendo las guerras que consideraba interesantes. Al final conseguí un gachito así, no excesivamente grande, como digo. Creo que conseguí un 76% de sobre extensión o algo así. Y bueno, como digo, creo que a mi rival, que como digo, en ningún momento dudo de que sea bueno. De hecho, probablemente es mejor jugador que yo, ¿vale? Pero quizá aquí me ha valido un poco la veteranía de jugar estos eventos, ¿no? Porque él sí, que yo creo que le pasó un mal, un mal trago la... No sé si los nervios o la falta de experiencia de jugar con esto. Porque es verdad, pues que al final, ya cuando acabó el enfrentamiento, pues eso. Me he puesto a mirarlo y he visto, pues, que le acabó metiéndose una guerra quizá demasiado grande por intentar hacer una jugada a ver si remontaba, quizá con muchos rebeldes, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso sí que lo pude controlar un poquito más. En cualquier caso, algo que quiero dejar claro también es que nosotros ni oímos a los comentaristas ni sabemos cómo va el otro. Entonces, tú durante esa hora de tiempo intentas sacar lo máximo que tienes, ¿no? Porque hay un momento como al final que yo digo, ostras, puedo pillar esta provincia fácil, aún me pillan, aún me quedan como unos 8 minutos o algo así, me meto en una guerra más. Y los castres estaban diciendo, ¿pero qué hace este loco? Vaya huevos, no sé qué. Y claro, yo ahora lo veo desde su perspectiva y digo, joder, es que obviamente yo en ese momento ya había ganado, no tenía necesidad de jugármela, ¿no? Porque estaba a punto de entrar en bancarrota, tal. No tenía necesidad de jugármela, pero digo, joder, yo cuando estás ahí jugando, estás solo en tu mundo y dices, tío, y si me falta un 2% de puntuación y con eso gano, es que a veces estás ahí muy en el límite, ¿no? Entonces, por asegurar, yo intenté pillar lo máximo posible. Como digo, podría haber ido mucho mejor la partida, estoy totalmente seguro. Podría haber ido peor también, ¿vale? Me podría haber estampado en algún momento y haber perdido. O sea que, en cualquier caso, una victoria es una victoria y estoy muy contento, ¿no? Y como digo, me he valido bastante, que yo creo que esto igual la gente no le habría dado tanta importancia, de las acciones de estar continuamente aumentando relaciones con gente que yo creía que podía ser interesante, haciendo reclamaciones, intentando acumular favores, ¿vale? Para que mis aliados continuamente vinieran a la guerra. Y al final hacían una suerte de vasallos, eso ha sido así, ¿vale? Les di alguna provincia y tal, que yo vi que no me iba a llevar, y hicieron de vasallos, ¿vale? Yo declaraba guerras, ellos se metían ahí al lío, normalmente se cagaban encima, ¿vale? Pero, bueno, entretenían al enemigo y a mí me da tiempo a asediar los objetivos estratégicos, ¿no? Así que, bueno, como digo, muchísimo respeto a Cox. I am Cox, si no me equivoco que se llama. Y, bueno, dos puntitos que me sumo. Creo que toda la... esto es como una liguilla, ¿vale? Somos seis jugadores, cada semana nos vamos a enfrentar a uno, es decir, que van a ser cinco semanas. Y el que tenga más puntos al final, pues ganará, ¿no? Así que nada, mucho, mucho hype. Por la semana que viene, como digo, más complicado esto que en ediciones anteriores por todo el tema del factor sorpresa. Pero, bueno, a veces juega a tu favor, otras veces juega en contra. Pero, como digo, yo lo que intento es, pues, darle caña al juego por intentar, pues... Es que nunca sabes qué te puede tocar, ¿no? En el primer duelo, como digo, un jugador le había tocado Polonia. Y él mismo ha comentado, joder, es que ha sido la primera vez que ha jugado Polonia. Entonces, que es un país que quizá puedes pillar de primeras y tal. Pero, obviamente, es que es típico país, además, por cosas como el Danzig y tal. Que es que cambia mucho cuando te haces una partida con él por primera vez a cuando te lo haces por segunda vez sabiendo ya cosas, ¿vale? Cuando sabes ya cosas, cambia mucho, mucho, mucho tu partida con Polonia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está ahí de lado. Como digo, la semana que viene puede que pierda tranquilamente. O sea, no pasa nada. Ni siquiera voy con ínfulas de grandeza, ni creo que vaya a ganar el evento, ni nada. Pero yo os quiero ir comentando un poco cómo va la partida. Porque, al fin y al cabo, la retransmisión es en inglés, el castillo y todo es en inglés. Entonces, quiero que dentro de lo que cabe, los vayamos siguiendo un poco, ¿no? De cara a acordarnos y comentar la jugada. Como digo, podría haber ido mucho mejor, obviamente. Y también mucho peor. O sea que, feliz como una pérdida. Poco más, chicos. Estaros atentos de mañana que habrá doble diario de desarrollo del EU4. Muy interesante. Yo creo que a los jugadores del EU4 de mañana nos va a flipar el diario de desarrollo. Y pasado, y perdón, mañana también del Legacy of Persia. Que ese también tengo bastante curiosidad. De a ver qué van metiendo en el DLC. Porque, como digo, pinta bastante, bastante bien. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros. Chao, chao.